A otro tema, desde la segunda semana de este mes hasta marzo, Ecuador recibirá vacunas contra el coronavirus de la coalición COVAX, que lidera la Organización Mundial de la Salud. Se prevé inmunizar al 20% de la población durante ese periodo. Serán vacunas desarrolladas por Oxford-AstraZeneca, que a partir de mediados de este mes y hasta marzo, llegarán a 36 países, incluido Ecuador, que conforman la alianza COVAX liderada por la OMS. La meta es suministrar vacunas para al menos del 20% de la población de cada país participante. El noticiero accedió a parte de la carta enviada a los gobiernos de la alianza COVAX. Se estima que estarán llegando a las Américas alrededor de 35.3 millones de dosis en esta primera etapa. Desde el gobierno nacional, mientras tanto, se asegura que continúa la búsqueda de más vacunas para el Ecuador. Porque las vacunas las vamos a seguir necesitando y mientras mayor acceso haya, Ecuador tiene que estar entre esos primeros países. El 20 de enero llegaron las primeras 8 mil dosis de un lote de 86 mil para la fase cero. Y se espera la vacunación masiva para marzo o abril. Mientras tanto, Ecuador enfrenta la tercera ola de contagios y solo en Quito, 83 personas buscan un espacio para terapia intensiva. A 8 de cada 10 personas en lista de espera morirán. En Quito, cada día un promedio de 25 personas mueren a causa de COVID-19. Vemos de que se puede estar perfilando una segunda ola. Esta segunda ola, que es la tercera del Ecuador y segunda de la sierra y de Quito. Vamos a seguir experimentando un incremento algunas semanas más de infectados, pero también sobre todo de muertos y casos graves. Expertos coinciden que la segunda ola que atraviesa la capital podría extenderse hasta junio. Por ello, es vital la llegada de vacunas y el testeo masivo con pruebas PCR. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.